Chico, espérense un momentito. En tu país, que nosotros no podemos hablar la jerga de nosotros, que nos vayamos por otro lado a hablar. Usted cuando ingresa a un país, ya se rige a las normas de ese país. Yo voy a hablar peruano porque usted quiera. Yo voy a hablar peruano porque usted quiera y no le gusta el... y sea xenofóbico y no le guste mi dejo. Esta es la bochornosa intervención policial contra venezolanos que acaba de ocurrir en este país y viene siendo catalogada como discriminatoria. Usted quiere hablar sus jergas, quiera hablar sus jergas, hágalo en su país o con sus compañeros. Con sus compañeros o con quienes lo permiten. Sí, el policía que vemos en pantalla habría detenido a estos dos taxistas oriundos de Venezuela por la increíble razón de escucharlos hablar con expresiones propias del país llanero. Y hay más. ¿Me estás filmando? ¿Me estás filmando? Tengo derecho, tengo derecho de filmar. Tu derecho termina acá, tu derecho termina acá, tu derecho termina acá. Totalmente prepotente, el efectivo del orden termina indicando que los venezolanos habían cometido una infracción vehicular al estacionar el vehículo en zona prohibida. ¿Ostrues la vía? ¿Por qué obstrues la vía? ¿Estás en tu país? ¿Ostrues la vía? Sigue diciendo que no estoy en mi país. ¿Estrues la vía? ¿Ponga firme tu carro? Quita ese carro, ese vehículo, te venga todos estos vehículos. Ahí está. Firma, firma. Firma todo lo que estás estudiando la vía. ¿Cómo usted no va a decir, cómo usted no va a decir a nosotros que nosotros no estamos en tu país, que nosotros no podemos hablar las jergas de nosotros, que nos vayamos para otro lado a hablar? Ya. ¿Usted cuando ingresa a un país ya se deja las normas de ese país? Claro, ¿cómo un policía puede ser tan maleducado a la hora de comunicar una falta? El técnico que no se quiere identificar me viene y me dice que me calle la boca y no hable con mis jergas, que si voy a hablar con mis jergas me vaya para otro lado porque este no es mi país. Para eso le digo. Eso, 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 eso. Hay muchas personas a quienes no les gusta cómo usted de repente habla. Ah. Le aseguro que ni la policía entiende ese viejo, pero el solo hecho de escuchar esa forma de expresarse, como que de repente le ha molestado a la policía, pero estamos bajo una actitud de discriminación porque ellos tienen su propio lenguaje. Ha habido una mala intervención, porque si vemos el momento que es la supuesta intervención hasta que nos conversan, ha pasado unos minutos de tiempo para poder pedirle su identificación. Cuando la obligación del policía es identificarse de acuerdo a la ley. Primero se identifica, le pide la identificación, sea peruano, sea extranjero, quien fuera, y de ahí le dice, usted ha cometido tal falta. ¿Me está filmando? ¿Me está filmando? Tengo derecho, tengo derecho de filmarte. ¿Tu derecho termina acá? ¿Documento, señor? Tengo derecho de filmarte. ¿Documento? Aquí está. Luego un extranjero pone un pie en el Perú, se someten a todas las normas administrativas, penales, tributarias, migratorias y todo lo demás, pero ahora controlar su lenguaje ya es un exceso, es un abuso de autoridad. Podríamos tratarlo de una discriminación. Es más, estos policías, tengo por seguro que la Inspectoría General de la Policía ya va a abrir una investigación de oficio para poder determinar si existe o no algún tipo de responsabilidad. Horas antes se suscitaba otro hecho escandaloso en las calles del Agustino, entre comerciantes peruanos y venezolanos. Sous-titrage Sociedad Unos días en un bus de transporte público, otro venezolano también fue humillado. Por flojo, por flojo, por alaganes, por ociosos, por fumones, por drogadictos. Todo eso le dijo este peruano al hombre que solo vendía empanadas en el bus. Encima, pidió que se baje del vehículo. Yo vivo 800 soles de IGB al mes, más que tú, de ser venezolano. Y mientras empanadas todos los días. Por favor, si se calla el señor. Pero usted calla, se pone trabajando. Amigo, por favor, baje este del pico. Señor. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde? ¿Tú crees que estoy viviendo en la coca cabernícola? ¿Estás hablando con un médico venezolano? Que vende empanadas para ganarse la vida con dignidad. Y gracias a la solidaridad de tu pueblo, que defiende la democracia. Peruanos, mañana mismo me hago el peruano, hermano. En mayo, en Huacho, este otro pana terminó llorando por tanto maltrato. Le habían decomisado las arepas. Este hombre es profesional. ¿Qué le hace su profesión? Es que tu país está mal. No está robando, no está trabajando. Lo que me pone así es un poco eso, que estoy solo. Todavía tengo la presión de que estoy solo en otro país. No tengo a mi familia. Ellos piensan que estoy bien. Y realmente estoy aquí trabajando, levantándome a las 4, acostándome a las 12 de la noche, una de la mañana, haciendo las arepas. ¿Qué decirle a los venezolanos que de repente están viniendo a trabajar y que no saben qué lugares están prohibidos para venta aquí en este país? Más que todo, todo lo que es la parte, el cuadro urbano de Lima, ¿no? Es una céntrica, está prohibida. Pero más allá de estar prohibido, no creo que, si se trata que el presidente de la República les haga la facilidad para que puedan trabajar en el Perú. Consecuentemente, las autoridades municipales también deben ser un poco más flexibles emitir directivas o normas que de una forma protejan que ellos puedan trabajar en cierta posición. Un grupo de química solano que ante un acto de arbitrariedad, de abuso de autoridad o discriminación, lo primero que tienen que hacer es presentar una denuncia a la comisaría de la jurisdicción donde se han subido los hechos. No se necesita un abogado por si acaso, simplemente van de mutuo propio, ponen su denuncia y en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía de Oficio va a seguir las investigaciones. Hoy son casi 40.000 venezolanos los que radican en Perú, los mismos que luchan a diario para salir adelante y merecen todo, nuestro apoyo. Y yo voy a hablar peruano porque usted quiera, yo voy a hablar peruano porque usted quiera y no le gusta el, y sea xenofóbico y no le gusta mi dejo. Francamente qué vergüenza muchachos, qué vergüenza, esto no, esto, fuera de bromas es inaceptable, pero ¿qué se creen? ¿Dueños del territorio? ¿Y quién no está usando mi silla? Que dicho sepas, esta es la misma silla que usó Jaime Bailey, que es la misma silla que usó Lucas, esta silla tiene 350 años en el canal, es la silla que usó Baru Kipcher cuando llegó al canal, no jodas. Bueno, la silla que usó Genaro de la Parque, Panamericana, ¿qué es esto? Ferrando, Ferrando. Ferrando, la silla es Ferrando, la silla es Ferrando. Ferrando, bueno, no, mal, 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 muy mala policía, mal todos, la verdad, nuestra solidaridad con los venezolanos y en general con la gente que es maltratada. Richi, ¿qué pasa? ¿No debí ponerme serio? Yo creo que no, vamos a con la siguiente nota. Por favor. No, lánzala tú pues Richi, no, lánzala tú.